¿Cómo están? José Chérez, Presidente de Protección Ejecutiva, Presidente de Global Protection and Security acá en Estados Unidos, en Miami. Este pequeño video es para contestar la pregunta a muchos de mis seguidores que me han hecho esta pregunta aquí en el Instagram, Facebook y Twitter, que está aquí abajo. Bueno, pueden seguirme en estas redes sociales como José L. Chérez y suscribirse a mi canal de aquí de YouTube, José L. Chérez, de José Luis Chérez, para recibir más consejos. Y los que quieran seguir aprendiendo pueden ir aquí abajo, dice unirse, pueden hacer clic ahí y ver los niveles de aprendizaje y de videos exclusivos que hay para esos socios. La pregunta es, que me han hecho es, José, ¿cómo te presentas ante un policía o a las autoridades locales como guardaespaldas, como escolta? Algo que yo les recomiendo a todos ustedes como profesionales y como especialistas en protección es de que, primero, ser profesionales. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada malo. No hay por qué ponerse nerviosos. No hay por qué alterarse. No hay por qué enojarse. Recordemos que las autoridades públicas, locales, siempre van a estar por encima de nosotros. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, muy astutos y muy profesionales ante diferentes situaciones. Pero lo que quiero explicarles, a mi parecer, a mi forma de haber estado acá en Estados Unidos y presentarme también ante autoridades locales de Estados Unidos y cuando viajo a otro país, presentarme ante otras autoridades, es, primero, ser profesional. Ser muy profesional y dejarles saber profesionalmente y educadamente quién soy y qué es lo que estoy haciendo aquí. Primero, saludarlos, muy buenas tardes, muy buenos días, oficial. Mi nombre es José Echérrez. Me dedico a ser guardaespaldas, o soy guardaespaldas, o soy un especialista en protección, o soy un guardia de seguridad. Estas son mis credenciales, mis credenciales como guardia, como guardaespaldas, locales o internacionales. Porque yo cuando viajo a otro país, le dejo saber que yo soy guardaespaldas de Estados Unidos. Este es mi credencial de Estados Unidos y mis credenciales públicas de Estados Unidos. Me presento ante ellos y después dejarles saber localmente que estoy armado. Y así mismo, le digo, oficial, buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo José Echérrez, soy guardaespaldas, solo para dejarles saber que estoy armado, que tengo mi arma, mi dedotación o mi arma para proteger a mi cliente. Es muy importante que le digan eso a la policía. Los policías muchas veces se pueden sentir mal, se pueden ofender, no les puede gustar, o les puede agradar y sentirse en confianza con el guardaespaldas y poder trabajar en unión. Así, nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Mi recomendación, vuelvo y repito, es ser muy educado, muy cortés, muy profesional, presentarse y dejarles saber que nosotros no somos cualquier persona, que por eso nos estamos preparando, por eso estamos aprendiendo, para hacer un mejor trabajo. Nos identificamos con nuestras credenciales, con nuestras identificaciones y le dejamos saber al oficial que estamos armados, sin sacar el arma, sin mostrar el arma para que no escale una situación y no haya un malentendido. Ese es mi consejo que les doy para todos esos guardaespaldas, guardias de seguridad a nivel internacional, siempre educados, corteses, no importa el mal día que hayan tenido, ni el policía, ni usted, ni las autoridades públicas, ni usted, olvídese de los problemas, olvídese del estrés, pero ante una presentación o un interrogatorio de alguna autoridad pública, usted tiene que ser profesional, calmado y muy educado. José Chérez, especialista en protección ejecutiva, si quieren cursos donde puedan obtener sus certificados, vayan aquí a gpacademy.com o abajo en la descripción, donde están todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y espero que les sirva este pequeño consejo que les doy como guardaespaldas que soy y me he topado con muchas autoridades en aeropuertos, migraciones, diferentes aeropuertos, policías en diferentes países, diferentes ciudades y aquí también en Estados Unidos, es lo que les recomiendo que hagan. Siempre sigan la ley, no rompan la ley, trabajen con las autoridades, no importa el país que estén, sean inteligentes y sean astutos. Gracias y que tengan un buen día.